Hola, ¿qué tal amigos de Hogar TV? Bienvenidos a Bella al Instante, yo soy Rudy Borges y hoy tengo una invitada muy especial, se trata de Paula Ruiz, ella es manicurista. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Paula, cuéntanos qué vamos a hacer hoy. Bueno, vamos a hacer un diseño tribal, lo vamos a hacer solo en una uña para dar el concepto, pero este se puede manejar en el set completo, bueno, ya va de acuerdo a la creatividad, este es un diseño que viene manejándose más o menos hace unos cuatro años y es un diseño que maneja, bueno, es como muy mexicano, muy azteca y maneja muchas líneas, muchos puntos y muchos colores, entonces ya de acuerdo a la creatividad, cómo las ubiquemos, pero acá vamos a dar una idea. Dale, y bueno, para comenzar este manicure, ¿qué necesitamos? Bueno, es muy importante la preparación de nuestra uña normal con nuestra limpieza, nuestro manicure, luego utilizar alcohol para retirar el exceso de grasa en nuestra uña, aplicar base de acuerdo a la necesidad de la uña, vamos a usar un tono azul celeste, uno rosita, uno amarillo, todo como en tonos pasteles, blanco y negro para nuestra decoración en un pincel especial que ya les voy a mostrar. Entonces, obviamente los colores los pueden elegir ustedes de acuerdo a sus gustos, con rojo, bueno, ya de acuerdo a lo que se requiera, en este caso vamos a pintar con estos colores. Ok, entonces Paula, vamos a ponernos manos a la hora para maquillar las uñas. Claro que sí. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a empezar con el blanco, siempre yo sugiero maquillar primero la uña que se va a decorar para que así tenga más tiempo de secado, en este caso vamos a hacer la decoración en esta uñita, entonces vamos a aplicar dos capas de blanco, tratar de que queden parejitas. Y siempre es recomendable utilizar el blanco. Digamos que a mí me gusta más el blanco para base de un tribal, ¿por qué? Porque este intensifica los colores y lo que queremos es eso, mostrar como el color. Pero normalmente lo podemos hacer sobre una base roja y hacer solamente líneas negras, en este caso con dorado, también va mucho de acuerdo al efecto que se quiera lograr, pero para este tipo sí yo recomiendo que sea blanco para intensificar los colores y que el negro se vea mucho más fuerte. Entonces vamos acá por nuestra segunda capa. Las otras uñas las podemos maquillar de cualquiera de estos tonos porque igual todos van a combinar, en este caso vamos a elegir el celeste, vamos a batir nuestro esmalte en vez de golpearlo. ¿Esto por qué? Para mezclarlo, para que no se generen burbujas dentro del frasco y de pronto la consistencia no sea la misma, no se va a mezclar bien, entonces el color no queda bien, entonces es mucho mejor. Entonces vamos a aplicar la primera capita. ¿Cómo nosotros podemos evitar que de pronto nos salgan esas burbujitas que a veces son tan incómodas y se nos daña el manicure? Ok, es muy importante y siempre recomiendo, como lo dije ahora al inicio, de poder retirar con alcohol nuestro exceso de grasa, sea nuestra grasa natural por nuestro pH de nuestra uña o sea porque nos quedó algún residuo de aceite que usamos para cutícula o de nuestra crema, de nuestro exfoliante, porque esto no va a permitir que la adherencia de nuestra base sea correcta a nuestra uñita y va a generar esas burbujas. También puede ser que nuestro esmalte ya esté dañado y genere estas mismas burbujas porque esté muy espeso. Normalmente estas burbujas se generan ya cuando el esmalte está seco, entonces pueda que en principio no nos demos cuenta, pero cuando nos volteamos es como ¡ay! ¿qué pasó? ¡si estaba lindo! Entonces es por esto. Entonces primero verificar y siempre mirar que nuestra uña esté libre de excesos de grasa y luego mirar si realmente nuestro esmalte de pronto está vencido, se pasó, muy importante. Y saber si de pronto es el esmalte o el brillo, porque a veces aplicamos y no sabemos qué es. Que esté espeso también puede generar el mismo efecto. Muy pocas veces es la base, entonces sí verificar que esté lo más líquido posible en su consistencia normal porque entre más espeso esté, más probabilidad de que nos salgan burbujitas hay. Bueno, aquí ya vamos por la segunda capa, ya para empezar con nuestro diseño. Obviamente ustedes pueden acomodar el diseño en la uña que más les guste. Esto es como la uña típica del diseño diferente o la uña diferente. A mí personalmente me gusta mucho hacerlo en el dedo índice, pero ya va de acuerdo a los gustos. Hay gente que los hace en el anular y en el índice también. O en el corazón también. En el corazón también se hace mucho. Ya depende como del gusto de cada persona. Pero normalmente el que más se usa es el anular. Si nos salimos, siempre asegurarnos de limpiar, sea de inmediato o al final, pues porque eso da como más perfección a nuestro diseño y se ve más púlcro también. Le da más armonía. Sí. Qué terrible de pronto llevar un manicure divino y que nuestros dedos estén manchados. Sí, no se ve muy lindo. Entonces siempre de inmediato o al final con algodoncito y el palito de naranjo poder retirar como el exceso que siempre pasa, pues también depende de nuestra forma. Bueno, en este caso normalmente hay gente que aplica los esmaltes en el dedo. Yo lo voy a hacer en esta tapita de esmalte. Hay gente que tiene unos platicos especiales, pero para ser prácticos y que ustedes también lo puedan hacer en su casa, lo vamos a hacer así. Entonces incluso acá yo ya tengo marca de otros diseños. Vamos a poner solo una gotica de cada color. Y así también evitamos que se nos deseen los esmaltes. Exacto. Vamos a ver cuando no abre, si es necesario golpear. Puede ser porque no limpiamos la boquilla. Por ejemplo, en este caso no abre, vamos a ir con otro. Suele pasar mucho cuando no limpiamos boquilla. Listo. Ahora vamos entonces con el rosado para tener nuestros tres tonos que vamos a usar en este diseño. Entonces lo mismo, ponemos una gotica. Y otra vez vamos a irnos a la oñita blanca. Yo manejo este pincel que es como larguito y delgado, pero a cada persona le funciona un pincel diferente. Entonces, de acuerdo a lo que se puedan acomodar, pero yo sí les recomiendo que sea largo para que las líneas les sean más fáciles de realizar. Entonces vamos a tomar este primer tono que es rosado y vamos aquí a hacer línea recta y luego acá abajo en línea recta y rellenamos. Hay personas que hacen este diseño tribal primero haciendo las líneas negras y luego rellenando. También lo mismo, depende cómo se acomoden mejor. ¿Yo por qué lo hago de esta manera? Porque si en algún momento me salí con el color o no me quedó tan recta como esperaba, con el negro puedo tapar y puedo arreglar. Entonces, hago mi línea, meto para retirar el color que estaba, con diluzor, sacudo y puedo limpiar igual. Aquí en una playita con mi dedo vamos con el azul. Vamos a hacer más abajito, dejando un espacio en blanco hasta el mismo lugar donde lo hicimos. Vamos a hacer como un rectángulo. El grosor, dependiendo también del diseño que quieran lograr, ustedes ya van midiendo. También depende mucho qué tan largas sean las uñas. A veces queremos copiar un diseño que pronto vemos en internet y en nuestra uña de pronto no nos quedó tan chévere. Y decimos, ¿por qué? Y es porque no hicimos como la escala del diseño a realmente del tamaño de nuestra uña o el largo de nuestra uña. Y queda todo muy amontonado. Exacto. O me queda mucho espacio. Entonces uno queda, ¡ay, no me quedó tan chévere! Entonces es muy importante que antes de hacerlo tengamos como atención en esta parte. Hacemos lo mismo. Batimos con nuestro diluor. Esta aguita se debe cambiar periódicamente. En este caso yo ya casi no tengo. ¿Cada cuánto es recomendable cambiarla? Dependiendo de cada cuánto hagan uso del pincel. Normalmente yo la cambio cada semana porque casi todos los días estoy haciendo de uno o dos diseños. Entonces es importante cambiarlo, digamos que periódicamente. No tanto porque se evapore, sino por el colorcito que se va generando de la mezcla de los colores. Entonces es más como ese tema. Pero yo sugiero cada semana, también dependiendo de la intensidad que realicemos diseños. Verificar que nos llegue bien a la esquina para que no nos vaya a quedar sin esmalte en esa área. Y lo mismo, llegamos hasta la misma parte donde tenemos nuestras otras figuritas. ¿De pronto venden algún tipo de moldes o diseños que podamos calcar? ¿Para qué quede? Sí. Hay diferentes, digamos, que formas en las que esto se puede lograr. Hay unas que son como unas placas donde ponemos esmalte, raspamos y con una espumita ponemos en la uña. Y hay de todo. Seguramente también hay estilos para tribal o hay stickers que ya vienen, digamos, solamente con la parte negra y ya ustedes entran a ubicar si quieren hacer puntos, si quieren de pronto generar otro color. Entonces ya va dependiendo como de lo que quieran. Pero sí, ahorita para decoración hay de todo. En este caso pueden usar el mismo pincel que estaban usando con esmalte negro. Yo en este caso manejo, digamos, que otro para negro porque como es más difícil de quitar y lo mismo, también es largo y delgado para poder hacer las líneas. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser generar una línea al lado de hasta donde llegaron mis figuras con colores. Acabo de tener mucho pulso, mucha tranquilidad, sin presión. Puedo repasar si lo quiero más grueso. Y luego entro a marcar los colores que hice. Si de pronto el color no les quedó la línea tan recta, por eso les decía que lo podíamos corregir con el negro. Paula, ya que estás utilizando el negro, hay ocasiones que suele pasar cuando trabajamos negro y blanco que se nos puede manchar el blanco de negro. ¿Qué hacer para prevenir esto? Bueno, normalmente esto suele pasar cuando hacemos ya nuestro paso final, que es ubicar el brillo. Hay unos brillos específicos que dicen que es de secado rápido. Estos son los que nos ayudan a que no se nos pase. Pero si estamos usando un brillo convencional, lo que nos va a ayudar a que esto no se genere es el tema de poder hacerlo no repetido, sino pasadas rápidas. Porque a veces nos quedamos como en una área hasta que quede bien y ahí es cuando se empieza a correr. Entonces yo tomo buena cantidad en mi pincel y paso de manera rápida. Ahoritica les muestro exactamente cómo sería. Porque sí suele pasar mucho cuando hacemos diseños con blanco y negro que se nos corra. Listo, una vez hicimos esto vamos a generar otra línea como la que hicimos al inicio. acá. Y vamos a empezar a hacer líneas diagonales. Tengan en cuenta la cantidad de esmalte que toman en el pincel también influye mucho en el grosor de la línea. A veces tomamos mucho y decimos yo la quería más delgada. entonces es por la cantidad o por la presión que ejercemos del pincel. Y ahora vamos a hacerlas al contrario. Estos diseños la idea es hacerlos sin presión pero que quedemos satisfechos con el resultado. Si manchamos igual sabemos que al final podemos limpiar. Úntense como artistas yo siempre tengo bien untada pero si ustedes necesitan esa comodidad para que realmente el diseño quede bien eso es lo que vale la pena. Ya después nos limpiamos. Y más cuando de pronto vamos a pintarnos la mano por ejemplo en mi caso que soy diestra necesito pintarme con la mano izquierda. Exacto cuando yo me maquillo las uñas termino peor que cuando se las maquillo de otro porque suele pasar eso. Listo en este caso ya vamos a dar las terminaciones cuando ya vemos que de pronto nuestro pincel sobre todo esto es que lo recomiendo mucho ya empieza a tomar como una consistencia al esmalte como chicluda esa consistencia no nos va a ayudar para realizar nuestros diseños lineales porque normalmente nos quedan como pelitos suelticos y eso es lo que se nos daña el diseño y no hay pero la línea iba recta lo que hacemos es que lo cerramos lo batimos y tenemos igual un poco de ilusor ponemos unas gotas y así lo podemos arreglar entonces en este caso bato vuelvo y abro y ya vamos a dar los toques finales a nuestro diseño entonces en el área donde teníamos el rosado vamos a hacer también unas líneas diagonales las que nos alcancen recuerden que también es dependiendo del largo de la uña de la amplitud con lo que lo hicimos a veces lo queremos hacer como igual a como lo tienen pero es dependiendo del largo en el azul vamos a hacer unas líneas verticales al igual que en el amarillo hay líneas que se pueden hacer en zig zag bueno eso ya va dependiendo en este caso vamos a usar este punzón que es lo más chiquito que se maneja vamos a tomar también el negro y vamos a hacer los punticos para terminar nuestro diseño en el área blanca si ven que está muy chiquito pueden tomar lo mismo otro porque la idea es que el diseño no se nos vaya a dañar y preciso al final exacto todo con calma es muy importante la calma entonces bueno ya las líneas van de acuerdo al gusto se pueden hacer en diagonal se puede hacer zig zag bueno eso ya va la creatividad hay mil y un diseño de tribales pero esta es una idea que les queremos dar para que así ustedes mismos puedan sacar más entonces yo tomo acá ahora sí otro poco y en la parte blanca vamos a hacer unos puntos se me quedó vuelvo y aquí abajito vamos a esperar a que tome consistencia vamos a empezar primero poniendo brillo en nuestras uñas en este caso del tono celeste para así también darle tiempo a que los colores sobre todo el negro de la uña que decoramos empiece a secarse un poco más esa es la última que vamos a poner nuestro brillo y se evite un poquito lo que hablábamos que de pronto se nos corre el negro y precisamente cuando trabajamos en blanco queremos maquillar nuestras uñas entonces vamos a empezar aquí recuerden que igual cuando nosotros ponemos brillo sobre algún tono rojo o negro se barre un poquito y en nuestro pincel queda un poco de ese tono entonces para eso yo recomiendo que ustedes manejen dos brillos uno para tonos oscuros y uno para tonos claros en este caso el que vamos a usar en el diseño cuando estamos manejando blanco va a ser el de tonos claros ok normalmente el negro cuando es así con líneas no se barre mucho si lo hacemos de la manera que les voy a explicar ahora que sin repasar tanto por ejemplo acá estamos repasando porque pues sabemos que es un color lineal y no pasa nada recuerden siempre sellar el borde distal que es la punta para así también evitar que se nos dañe más rápido nuestro manicure cuando estamos haciendo el set completo con la otra mano entonces lo mismo empezamos a aplicar el brillo también en las que están del otro tono para así darle el último placito a la del diseño a que se nos seque zona distal y ahora sí vamos a la del diseño entonces la idea es que vamos a tomar bastante cantidad en nuestro pincel tampoco sin exagerar empezamos arriba y bajo arriba y bajo arriba y bajo arriba y bajo zona distal y queda acá les voy a mostrar un truquito que no siempre es el conveniente pero es rápido cuando a veces se nos mancha y de pronto no tenemos a la mano el palito de naranjo no tenemos como el tiempo para empezar a retirar lo que hacemos es que vamos a aplicar un poco de brillo en nuestro lado donde no salimos siempre después aplicando aceite para hidratar y vamos a barrer y vamos a limpiar esto también nos va a ahorrar como mucho tiempo a la hora de hacer nuestro diseño porque una vez aplicamos el brillo en nuestra uña retiramos los excesos en este caso como yo tengo todas las manos de artista puedo manchar un poco más pero es la forma más digamos que rápida de hacerlo y recuerden siempre aplicar luego nuestro aceite de cutícula para hidratar y este ya es nuestro diseño tribal divino el diseño espero que ustedes se animen a maquillar sus uñas de esta manera que nos ha enseñado hoy Paula pero Paula recuerden sus redes sociales a donde te pueden contactar los televidentes claro que sí en facebook y en instagram me pueden encontrar como oh my nails by paurruiz y ahí está toda la información dale Paula muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros con mucho gusto un placer y ustedes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla en youtube nos encuentran como hogar tv channel y en facebook como hogar tv nos vemos en un próximo capítulo aquí en Bella El Instante un abrazo para todos nos vemos en un próximo